Gente, vamos a jugar un Despia Despiadado, a ver... Vamos con... Un Despia Despiadado con una esferita de Ra Un Despia Despiadado con una esferita de Ra Vamos a ver qué onda Y hacemos ala después y le juego con el deck Blue Ice para... Para encajárselo a ustedes, ¿no? O sea, yo quiero... Quiero que el deck funcione, pero bueno, viste Se lo voy a tener que encajar a ustedes, me parece, gente Porque si no, viste Bueno, se podría sacar Exodia y ni se notaría Se podría haber sacado Ese loco hijo del demonio lo logró Amigo, manopla Amigo, esto es una manopla Esto es una manopla Es que no puede ser esta manopla que me salió Encima tengo llamado No, tengo de todo Tengo de todo No ha jugado el deck of llama Sí, lo jugué, pero en el Duel Links Después nunca más lo jugué Alta mano esta, ¿eh? Esta alta mano Alta mano Ok Alta mano me tocó, la verdad Branded In red Digo branded El teatro de los branded Branded opening Y traemos un Tragedia Fuscaramos al tragedia Traeríamos Lo voy a poner en defensa Porque si no metieran un line storm Algo y después me quiero cortar huevo, ¿no? Traería entonces ahora Un dramaturgo O podría haber traído al libitum, ¿eh? Podría haber traído al libitum, la verdad Podría haber traído al libitum Y en el turno de él voy a activar El otro Tenía que hacerte el combo y se cagó encima Tenía que dejar A la house en cementerio Y invocar la otra Es el mismo que se quitó el negate Y usó mal la trampa No, hizo todo como el cubre igual No, qué boludo Podría haber activado Branded in red Lo activo ahora, ya Traemos al Tragedia a la mano Invocamos Otro Para que le duela Invocar Para que le duela Otro masquerade Y ponemos un Dramaturgo en ataque Porque El dramaturgo me sirve más en ataque Porque tiene 3k de ataque Y bueno Si me tira un line storm Bueno, ya fue No me puede cancelar Porque son desde el destierro Así que no pasa nada A ver Y traemos Un libitum Vamos a traer un libitum Traemos un libitum El libitum Está bueno Porque me revive Me revive Así que también estaría bueno Ay amigo Vas a empezar a sufrir El poder del burneo El poder máximo ¿Será que no te juegue de meta? Me tiró una Ashe Hace poco Y ahora me tiró Oh, y no Está jugando con estas mierdas Ay, pero le va a doler Le va a doler Le va a doler Esto Le va a doler hacer todo esto Le va a doler Le va a doler Hacer cualquier jugada Porque ya tiene 5600 4400 4400 4400 Ya tiene Tiene la mitad de vida ¿Me va a atacar? No Ojalá el Mirror Jade Para el combo con el libitum Oh, que lindo sería Como saquen la Branded Fusion Y saquen todas esas cartas Los Caballeros Fantasma No, amigo Tiene 3000 3000 de vida nomás Y si invoca el Extra Day Lo puedo negar con el Dramaturgo Así que Está All Negate No All Negate Esto ya es otro nivel Esto no es All Negate Esto ya es otro nivel Porque no estamos negando Estamos dejando que invoque Pero va a tener que apagar con su vida No, amigo Se está muriendo solo Tiene 2000 Le sobrarían Cualquier boludez que active ahora Y se va a quedar en coma No Que burneada No Que asqueroso Que asqueroso Que asqueroso Y 3 sería peor Que buena mano Que buena mano A alguno le tengo que meter A la Exodia Exacto A alguno A alguno le tiene que entrar A la Exodia Es mentira Vos la cagás Sin que nosotros Esperemos nada de vos Por eso te queremos Gracias a tu edad Chaos Back Y tu jugada Llegué al Platino 5 Al menos Algo he aprendido ya Bien ahí, Jorge Sube la receta De Bluys Exodia Primero tiene que funcionar Si no funciona Viste Si no puedo Si no puedo hacer que cuele No puedo subirla Porque no funciona la receta Y ahí sigue A pedazo Viste Tengo Grande Tengo Grande Y voy a tener teatro Le voy a bailar Le voy a bailar el teatro ¿Se le queda por su casa Pasa la llorona? No Una vez pasó alguien llorando Así tipo que se escuchaba Un lloriqueo Pero no era la llorona Que yo sepa Yo me dejo Eh, que tengo que ver Dice que borré el Creo que Creo que Exodia Que tenía De fin Ese deck De un sida Total Si no cuela Si no cuela en sala Toca revisar Es verdad Si no cuela en sala Gente Si no le cuela A ninguno de ustedes El deck Hay que revisarlo ya Porque es medio raro Si no le cuela A ninguno de ustedes Hay que revisarlo ya Así que bueno Irían dos videos Si me cuela en ese exodia Irían dos videos Donde ya me garchas Mentira A ver si se entra a la sala Ahora la armamos A ver si podemos jugar Ahí un rato A ver no Tienes que ir haciendo Piezas de exodia En primera mano No pasará Pero soñar No cuesta nada No, para Ah si puede pasar Eh Mira que puede pasar Puede pasar Eh Bueno Buena jugada Buena jugada Buena jugada Buena jugada Buena jugada Buena jugada Pero tengo más cartas todavía Así que Vas a tener que hacerlo mejor Lástima que yo tengo todo en mano HDP Dale, dale, dale Amigo, tenés todas las gantras Hijo de mil Hijo de mil Hijo de mil Boludo, ¿qué más tenés? La concha de la lora Una, dos Boludo, dale Hijo de mil No puede ser tan roñoso Dos cartas le quedan, sí Pero me va a hacer cagar igual Debe tener algo, algo debe tener Me hizo cagar ¿Por qué me sirve este? Porque mientras él tenga desde el extra deck Lo puedo invocar de modo especial al campo Así que me sirve Me sirve porque Me sirve porque Cuando él me lo destruya Lo puede volver a invocar de vuelta yo Deberías poner la carta del hueso La que manda al grave Un normal y roba dos cartas Ah, lo hice con un deck O llama ese Acá en este deck Tengo cartas de robo Vos me hablas del Del blue ice Exodia Me falta Pero ¿Cómo se llama? Me falta Ah, la del hueso, ¿no? Para Necesitas ¿Cuál era? La carta del hueso La que mandas Al cementerio Un normal Y robas dos cartas Pero el normal Tiene que estar Normal invocado O tiene que estar En la mano también El DP Si no toca un llamado Va a romper la pija Va a estar todo el día Cargoso El DP Va a estar cargoso 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 Y tengo que agarrarlo Y ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Skystriker! ¡Ay, no! Ya tiene la raye No puede ser Dios No puede ser Y el Miren el nombre que tiene Miren el nombre Coreano que tiene Es que tenía que tener Un nombre coreanísimo Asqueroso Tomá Pedazo de petón Tomá Pedazo de petón Tomá Pedazo de petón 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 A ver Sí, sí De ese hablo Entonces con las piedras Invocar los blue eyes Y con la magia robás Total tenés la true light Ah, pero Pero cuando invoque Un blue eyes Lo voy a tener En el turno En el turno De la conferencia Ah, lo tengo que tener Invocado Ah, no sé Si me sirve tanto ahora A ver Cayó en la trampa Redondito Cayó en la trampa Redondito Ay, no Au Ay, ya Ay, ya Ay, ya Se olvidó que tenía La La branded opening En el cementerio Ahora Haría normal De aluber Con el aluber Traería una Branded opening Traería el diablillo Invocaría al dramaturgo Haría una fusión Traería otro Masquerade Con el dramaturgo En el campo Podría hacer un numerón Y le podría ganar Creo Creo yo Depende, ¿no? Yo la estrategia Ya la estoy viendo Ya estoy viendo Todo lo que voy a hacer En el próximo turno Pero vamos a ver Si se puede hacer Ya Capaz que me caga Pero bueno End phase Claro Esto se juega Full hand traps Ahí viene el DPE No Qué asco Viene el DPE De vuelta A ver A ver No Dale Amigo No puedo ser Tan coreano Ya sos muy coreano Esto ya es 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 demasiado coreano Ok Vamos a hacerlo así A ver, a ver, a ver ¿Por qué los chinos Serán tan OP en este juego? Usan cheat No, que los chinos Es que los chinos No tienen vida No sé si ustedes vieron Pero supuestamente En Japón O no sé dónde Hicieron una ley De que los chinos No pueden jugar Más de 10 horas No sé si sabían Los chinos No pueden jugar Más de 10 horas ¿Sabían ustedes eso, gente? No pueden jugar Más de 10 horas A ver, le haría así Le haría en el Starving Venom No, el Starving Venom no Haría prea plantas Dos monstruos de oscuridad Vamos a tirar esto Vamos a hacerla toda hora Si no sale nada No sale nada Bueno Qué lindo que salió un llamado Qué lindo que salió un llamado Uy, ¿cuál le vanilló acá, gente? ¿Cuál le vanilló acá? ¿El DPE o el...? No, el DPE es más molesto El DPE es más molesto El DPE... No, para Y acá no puedo atacar ¿O no? ¿Para qué le sacaría ese dragón? O sea, no ¿Para qué le sacaría ese bicho? Y acá va a tirar todo En el efecto ahí DPE La raye Hay que ver cuál ahora No sé Para mí el DPE Es re cargoso El DPE Es muy cargoso Igual podemos sacar Un prea planta ahora Digo un prea planta Uy, amigo ¿A quién le metiste dedo? Le metí el dedo a la... Al DPE Vamos a hacer el DPE Vamos a hacer el Starbill menos Y vamos a robárselo también ¡Ah! Pero sigue darrando cartas ¡La concha de la lura! ¿Cierto que tiró Maxi? ¡Eh! Se lo afano a la mierda Ya fue Nos vemos en el corso Nos vemos en el corso Nos vemos Si me lo destruye Destruyo todos sus monstruos Ya está Sin la raya en el cementerio No hace nada la Sky Y... Mirá Es que Por más de que no haga nada Yo creo Que me podía haber Roto mucho la bola igual El DPE digo, ¿no? Porque me destruye Me destruye por turno ¿Qué más molesto? ¿Elrich? ¿O los Flux? ¿A qué te referís? ¿Los Flux Lall? ¿O los Flux? ¿Los Pingüinos? Porque también estaba El Flux Lall Que yo sepa, ¿no? Si te refería A los Pingüinos Los dos son molestos Por igual No hay No hay Son la misma mierda Son la misma mierda Pero Uno es diarrea Y el otro es cacadura Así que bueno Es lo mismo ¿Al de los Pingüinos? Eh... Son la misma mierda Son la misma mierda Con distinto olor, boludo Como decía mi vieja La misma mierda Con distinto... No, amigo No seas atrevido No seas atrevido Joder, puta No Ya empieza la mariconeada Ya empieza la mariconeada No, Rache Sos una puta mierda Rache Rache Me arrepiento La próxima baneo Rache ¿Cuál soy de la cacadura? El Eldritch Jeje Solo Eldan defiende ese deck Mal Eldan le gusta ese deck basura ¿Cómo le va a gustar ese deck de mierda? ¿Está loco? No ¿Qué es esto? Regalar una suscripción 20% de descuento Gestionar tu suscripción A ver Gestionar tu suscripción Suscripción Vitalica Aniversario 29 de agosto Eh, ¿no? Uh, amigo Yo A ver, ¿qué tengo? Sí, se puede ganar esto Se puede ganar Se puede ganar Me falta... Me faltaría... Ay, sigue en la Barlet Face Me va a pegar más toalla Bueno, pero así como podés joder al Eldritch con un Harpy Podés joder al Pingüino con un... Con un... Con un Impermanent Con un llamado Y con una Gota Ay, qué asco, amigo No, esto también es una... Skytraker también es una puta basura No termina más No, Skytraker también es una mierda Skytraker también es una mierda Ay, no ¿Qué va a agarrar otra carta más? Ah, bueno Me tiene que tocar... Me tiene que tocar un... Una Branded Opening Tragedia no Tragedia no me sirve El tragedia me sirve cuando... El tragedia me sirve cuando... No lo necesito Vamos a... A esperar No nos rindamos Calvante, recomiendo practicar el deck de los pingüinos Aunque sea en Edo Pro Porque el soporte... Que van a recibir en Master Duel La magia de juego rápido Lo hace básicamente Inmunia, Baylor e Imperma Oh, va a estar rotado Por eso pienso que los pingüinos son más jodidos Solo por la estatua El Eldritch es muy fácil de usar Y juega demasiado según yo Me desconecté, gente Estoy desconectado, ¿no? Se cortó Se cortó Se cortó Se cortó Se cortó Ya volví Ya volví Ya volví Ya se quemó todo La PC sigue ahí Intacta La PC sigue intacta Ok, tiene... Esta es mi única esperanza Esta es mi única esperanza Si me cancela esto Ya tiro toda la fucking shit Llegas a tener otra Ash Y yo te reporto Te reporto No, le fundé a la PC El combo de High Tracker No, gente Nada que ver Para nada Por favor Por favor Por favor Gente, ¿qué están diciendo? Pero por favor No puede cancelarme esto Perfecto Perfecto Tiene la magia Tiene la magia seteada Man No importa Nunca rendirse Nunca rendirse Nunca rendirse, gente Ya volví Ya volví Rodri Me dijiste que no te había notificado Me dijiste que no te había notificado Twitch No, es una mierda a veces No sé por qué pasa eso Pero bueno A veces pasa A veces nos pasa La mayoría de veces ¿Pasa? Sí, pasa Que Twitch no avisa una mierda Y es una cagada No sabe cuál tragedia negarme, ¿no? What? Ah, no, digo ¿Por qué no me negó el tragedia? Es un boludo ¿Por qué no me negó el tragedia? Es un boludo No Qué tonto que es Qué tonto que es Qué tonto que es Twitch está re De vivo últimamente, la verdad ¿Volvió? Sí, acá ando Acá ando, acá ando yo On fire como siempre, gente Ok, este se va a comer Este si no tiene efecto rápido Lo voy a hacer cagar Te vas a comer Una all negate Te vas a comer Una all negate Sí, gente Se había ido del directo Se fue el directo Sí, yo me percaté Cuando empezaron a poner F5 ahí por ahí Y lo corté rápido Y lo volví a poner Entonces ya Sí, yo sé que se cortó Sí se pudo burro Este Skytraker es una mierda No 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 No